Ya no me gustan las viejas, me gustan puras piernitas Ya no me gustan las viejas, me gustan puras piernitas De preferencia en algunas y que estén apretaditas Me llevo cortes parejos con altas y chaparritas Algunas son muy rejegas pero eso yo se los quito Que primero no me pelan pero les hablo bonito Y una vez ya depredado me dicen ya papacitos También me gustan cazadas y andar a las escondidas Se me calienta la sangre, me sube la adrenalina Cuando las pistas se esbojan como si fueran gallinas Ya no me gustan las viejas, me gustan puras piernitas Con buenas agarraderas para sentir más bonito Y que se vistan muy sexy con vestido apretadito Cazadas y divorciadas, viudas y también solteras De pechos muy abultados para una rusa muy buena A una la agarro de almohada y la otra de mis pecheras Yo pienso en quien les presumo y me las echo de lado La que se sube a mi troca a todas las encuerado Cuando se bajan caminan como patito asustado